Buenas tardes, hoy vamos a hablar de un tema trascendente que es relacionado con las etapas del desarrollo de las personas. Esto es muy importante desde el punto de vista, digamos, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista educativo. Tiene varias áreas desde donde se puede observar y realmente consideré prudente comentarlo porque me sorprendió las conclusiones a las que llegó este filósofo, David Armstrong. Él, pues seguramente que tomando como base los trabajos de aquellos tiempos de Piaget y de algunos seguidores de él, ya ven que Piaget estudió el desarrollo pero desde el ángulo cognitivo, entonces fue muy importante para la educación. Pero este señor no, es decir, sí considera eso, pero aparte observa una serie de detalles que se están dando en estos últimos tiempos. Y entonces él presenta doce etapas, doce etapas del desarrollo, como disponemos realmente de poco tiempo para la presentación. Hay dos o tres que son muy diferentes a lo que se planteaba en los tiempos que por primera vez se estudió esto. En el caso mío, yo lo enfoco a las edades, digamos, entre los 16 y 25 años e igualmente en la última etapa, después de los 80 años, porque, bueno, de alguna manera, porque parte de eso yo lo estoy viviendo y parte que lo viví a través de mi desempeño como profesor, tanto en los cebetis como en los primeros semestres de la licenciatura. Bueno, aquí hay dos cosas, por ejemplo, este señor David Armstrong comenta, por ejemplo, que a diferencia de lo que se decía al principio, es decir, cuando recién se estudió esto, la adolescencia, por ejemplo, la ubicaban antes entre los 12 y los 18 años. Y él, digamos, lo ve de manera diferente y habla de un periodo de juventud, es decir, él primero a la adolescencia la ubica entre los 12 y los 20 años. Hasta los 20 años los ve como adolescentes a las personas. Y esto hay que revisarlo con detenimiento porque ahí se dan dos cosas trascendentes. Uno, lo, digamos, lo potencial en lo sexual y lo potencial también en el ánimo de independizarse. Entonces nosotros como maestros o como padres de familia debemos de detectar que ya no es lo mismo que antes. Ya a los 12 años ya hay, digamos, un desempeño en lo sexual, muchas veces en los niños, pues uno les llama niños, pero finalmente hay que tener mucho cuidado porque ya ven ustedes que los embarazos se han estado dando desde edades muy tempranas y hay que cuidar todo este tipo de cuestiones. Y otra cosa muy importante es que esta teoría a la juventud la empieza, es decir, la determina de los 20 a los 35 años. La juventud de los 20 a los 35 años. Y luego también, bueno, aquí me voy a detener un momentito para decir, hay una cuestión muy importante en este tiempo que se está dando mucho, sobre todo en los matrimonios jóvenes. Que, pues, como este autor lo observa, si ellos, por ejemplo, están viviendo en su casa con sus papás, en su familia, pues, ¿qué necesidad tienen de casarse? Ninguna. Ellos tienen su familia. Ahí yo observo, ¿verdad?, que las mujeres deben de tener muchísimo cuidado. En qué tipo de relación están llevando con el muchacho, con el muchacho que les interesa, con el muchacho que quizá lo vean como futuro esposo de ella. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si él tiene todo tipo de atenciones con su mamá y su papá, todavía a los 32, 33 años, pues, él no va a tener ninguna urgencia de casarse. ¿Para qué? Y si la, y si la muchacha, pues, digamos, de alguna manera lo atiende de diferentes formas para que él esté contento y tranquilo de todos sus potenciales, pues, menos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Luego las muchachas se pueden desesperar, que ya llevan ocho años de novias o nueve años de novias y no se casan. Bueno, pues, ojo, este señor observaba estas cuestiones, que es conveniente ustedes también las observen. Luego hay otra cosa también muy importante. Es lo que él denomina madurez. Este autor Armstrong, la madurez la ve de los 50 años hasta los 80. Fíjense ustedes, no está hablando de vejez, está hablando de madurez. Y entonces aquí vemos nosotros que muchas personas, por ejemplo, nos jubilamos jóvenes. Es decir, jóvenes hasta cierto punto. Porque de acuerdo con esta clasificación, pues, apenas somos maduros y tenemos 52 años. Y entonces está uno en pleno ánimo por vivir. Y muchas veces cuando no pudiste realizar algunas acciones que te gustan mucho, pero que, pues, por cumplir con tu trabajo, después con tus hijos, no las pudiste hacer. Pero ahora ya tus hijos están casados, ya tienen su propia familia. Entonces, pues, ya tú puedes abiertamente dedicarte a eso. Y hay quienes se dedican a los organismos no gubernamentales o se dedican, ahorita lo hemos estado viendo mucho, en el campo de la política, cuando, por ejemplo, ven que hay un nuevo partido, que sus tendencias son hacia el apoyo a los más necesitados. Y esta edad, cuando tú ya tienes más o menos los satisfactores cumplidos, es decir, no tienes muchas problemáticas económicas, vives más o menos ordenadamente, pues, entonces, te da mucho por servir a los demás. Y esta puede ser una forma. Es decir, la política, por ejemplo, está muy criticada, ha sido muy criticada, pero ahorita encontrarás tú muchas personas de 65 años o más que se han acercado a la política. Bueno, pues, este autor ya había observado eso desde hace algunos años, pero ahorita es cuando se empieza a dar a conocer detenidamente. Y ahí, pues, hay que hacer una reflexión, como les digo, para que ustedes revisen y hagan contrastación entre lo que él está viendo como madurez y luego ya como adulto, adulto tardío, que es todavía de los 80 en adelante, que una persona que se ha cuidado bien, es decir, desde niño, este, su madre lo atendió debidamente, le dio el amamantamiento debido y las atenciones adecuadas, pues, pueden llegar perfectamente a los 80 años sin ningún problema. Ahorita ves muchas personas en los estadios, en los gimnasios, haciendo ejercicio a los 80 años. Entonces, revisen esto, hagan contrastaciones y esto les va a servir para atender mejor a sus adolescentes o a sus jóvenes que están cerca de ustedes. Muchas gracias por ahora. Ahí lo vamos a dejar.